Hola que tal como estas espero y te encuentres bastante bien aquí te dejo una noticia de la reina del sur donde estaremos viendo que hay algo muy especial este próximo domingo a las 6 y media por facebook así que no se pueden perder estén bastante al pendiente de la cuenta oficial la reina del sur en el cual ahora misma que hay del castillo ha puesto en sus redes sociales en instagram que no se pueden perder una gran sorpresa que nos tienen en el cual todos los seguidores de la reina del sur estemos bastante atentos porque quizás nos estén dando el adelanto y sobre todo la fecha exacta del estreno de la reina del sur si te interesa saber más sobre este estreno te invito a que nos sigas en este canal que te suscribas a youtube que la sigas también en instagram y en facebook para que así estés al tanto de cualquier noticia que estarán subiendo porque ahora si viene una bomba y estallará bastante grande en donde estaremos viendo claramente la fecha de estreno de la reina del sur aquí te dejo el video de la misma que hay del castillo donde nos invita a que estemos bastante atentos y sobre todo que la sigamos en facebook para que ahora si podamos escuchar la noticia que nos tienen aquí te dejo lo que nos está diciendo nuestra queridísima que hay del castillo hola quiero pedirles un favor este domingo a las seis y media de la tarde hora este en el facebook de la reina del sur van a recibir una pues una sorpresita que les tengo así es que no se lo pierdan y bien que te pareció esta gran noticia así que no te puedes perder este próximo domingo a las seis y media por facebook por la cuenta oficial de la reina del sur así que no te lo puedes perder bueno yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance o cualquier noticia que estaremos subiendo sobre la fecha de estreno de la reina del sur y nos vemos en un próximo video y que tengas un excelente día y un excelente fin de semana